Importante ayer para los Tigres Licey, León el escogido en el estadio Quisqueya. El escogido llegaba a un juego de distancia, pero un buen momento, con tres victorias a Lila Licey. Por el contrario, con varias derrotas, y van dando varias derrotas. Ese partido de ayer tenía el elemento siguiente, habría César Valdés por los Tigres. El escogido tenía a Gann, que si bien es cierto no es un lanzador de un gran staff, sabemos que la ofensiva de los Tigres es una muy, pero que muy diezmada, desde todo el año. Tomás Cabrera, no estamos hablando de algo, porque veo que hay gente que se sorprendió ayer del equipo disminuido que tiene el Licey. O sea, ayer, en 2024. Entonces, no. Ese partido inició de manera tambaleante para ambos equipos. En el caso de los Leones, que eran dueños de casa, Gann, Poncha, los dos primeros bateadores, luego llena la paz ahí con unos boletos y demás, logra salir de la situación. En el caso de César Valdés, en la misma primera entrada de la parte baja, se complicó con unos boletos. El equipo se complicó también, valga la repetición, discutiendo con el árbitro. Yo entiendo que en partidos así, usted no puede dejar que un árbitro lo saque. O por lo predispuesto. Sí, sí. Si el presidente de tu equipo dice que los árbitros no sirven. Dios mío. Fue otra pifia ayer. Que no sé que la liga va... No hay una animadversión ya, desde antes de... Por los peloteros. Y los fanáticos. Si tu presidente, el presidente del equipo dice, son deficientes los árbitros, no sirven, como siempre. O sea, estamos perdiendo por los árbitros. No porque Rony Mauricio se lesionó. Por los mismos árbitros que... No porque Jorge Alfaro no le da ni con la puerta de una iglesia a las pelotas. No porque él y de la Cruz no vino. No porque inventamos trayendo allí Urshela, que tiene ocho meses sin jugar pelota, a debutarlo ayer. Alemago Hernández. Alemago Hernández, lo aterrizamos de México a tirar una rectica, ochenta y cinco millas. Luis Barrera jugando regular. No, no es por eso que estamos perdiendo. Cerro Alcántara no ha para una. Miguel Aldúz lo pararon. No, no es por eso que estamos perdiendo. Es por los árbitros. Los árbitros que te llevaron a ganar el campeonato 23. El año pasado. Con la misma deficiencia. Hace algunos meses. Entonces, ese partido inició de manera tambaleante para los Tigres. Jugó otra vez el tema de la defensa. Pesó mucho. Lisey es un equipo complicado porque recuerden que juega obligado. ¿En qué sentido? En una situación ideal, el dirigente Hielo El Gómez no tendría un Cerro Alcántara en el campo corto que ayer no jugó de hecho. Fíjense si ese equipo está complicado. El pelotero que fue de tu campo corto durante todo el tramo importante del round robin, para el juego clave tú lo sientas. ¿Por qué? Porque tiene deficiencias defensivas. O sea, para el juego clave que era ayer, ellos lo mandan a la banca. Y entonces, Bonifacio comete un error infantil. Luis Barrera. Luis Barrera también. Gustavo Núñez. Y Urshela. Y Urshela. Bueno, el tema de traver Gustavo Núñez a par, así, pero tenía una semana sin jugar. Ese juego de anoche fue uno... Los cachos de Licea y le han robado hasta el apellido. Respondió Cristian Adame. Ese juego fue tan deslucido anoche, que luego que uno termina, me preguntan los muchachos y ¿Cuál es el entrevistado de hoy? Y le digo, bueno, el héroe o los héroes de estos partidos es el bullpen de los leones. Y el dirigente. Y el dirigente. ¿Cómo lo manejó? O sea, el bullpen rojo es el protagonista de este juego. ¿Cómo lo manejó? Tú tienes que poner en fila a todos esos muchachos porque gan sale temprano en el juego. Bueno, como debió ser. Yo decía yo aquí ayer, si el escogido tiene un escenario donde gan sale temprano, tiene la de perder. Claro, eso fue contrario. Entonces, todo el mérito para el relevo rojo y para el dirigente Estevez que, a pesar de una salida temprana, repito, de este gan lanzador norteamericano, pudo ingeniársela y usted me podrá decir, bueno, una ofensiva deficiente como la de los tigres, sí, pero hay que hacer los movimientos. Entonces, luego del partido, atención, Yankee, conversábamos con Jairo Muñoz, quien conectó, fue el jugador del partido y conectó un triple. Un triple, su único indiscutible del juego. Un triple, pero, repito, fue un juego de tanta anemia ofensiva. En un momento, había siete errores y seis indiscutibles entre los dos equipos. Bueno, el escogido tenía, en un momento, cuatro carreras sin pegar de hits. Exacto. Tan sencillo como eso. Vamos a escuchar a Jairo Yankee, luego del partido de anoche, la victoria a los leones escogidos sobre los tigres del Licey. Importante, importante el partido. Hoy, para empatar con los tigres del Licey, Jairo Muñoz, triple. Gracias a Dios, gracias a Dios, las cosas están saliendo como uno quiere. Sabe, siempre, primero Dios, nosotros siempre recomendamos todo a Dios. Y gracias a Él, todo está saliendo bien. Y siempre con más fuegas salía a jugar y cómo seguir dando lo mejor. El escogido está. La mentalidad de ustedes, tres juegos debajo, faltando siete, no se rindieron y empataron hoy. Nunca, nunca, nunca nos rendimos. Gracias a Dios, salimos todos los días a competir, así dando lo mejor, porque sabíamos que no estábamos eliminados y sabíamos que lo podíamos hacer. Jairo Muñoz, cuando te enfrentas a los tigres del Licey, te ves contento. Hay un sabor diferente de ganarle a ese equipo. Como te digo, tú sabes que sí. Tú sabes que sí, siempre, es más, hasta la preparación es diferente, porque es para ganar y para salir a dar lo mejor, siempre. La mentalidad y el mensaje que ustedes le envían a los demás, ya empatando en esta etapa del round robin. Que nos sigan apoyando, los fanaticados y a todo el mundo, que nos sigan apoyando, que vamos a seguir dando lo mejor para que el equipo avance. Jairo Muñoz, inferior de los leones de la escogida. Tomás Cabrera, sus impresiones. Muy deslucido el partido, o sea, la parte estética, por lo menos. Como dijimos el lunes, el partido del Licey era el del domingo, porque ese juego, ganándolo el Licey, ya le daba un knockout fulminante al conjunto escarlata, con la única esperanza de jugar para empatar y forzar un partido extra. Pero ellos prefirieron aterrizar a Alemán Hernández de México. Si tuvieras que tú vas a aterrizar a Randy Johnson, a Roger Clemens, en plenitud de forma, yo te lo compro. O a Nelson Figueroa en su mujer. ¿Por qué si César Valdés tenía los días de descanso, no tiró el domingo? Alguien me va a decir, bueno, a lo mejor era el mismo resultado. El poco descanso para un lanzador y el mucho descanso, juega más o menos el mismo papel. Te saca del ritmo. Los lanzadores abridores tienen que trabajar cada cuatro o cinco días, no con seis, siete días de descanso. Y entonces tú trayendo gente a debutar, Yurgella, y como dije, también había como una predisposición con los árbitros. Ahí hubo un episodio en el segundo inning donde expulsaron a varios coaches del Licey. Hubo incluso un contacto físico de uno de ellos con el árbitro del plato. Estamos esperando que la Liga se pronuncie al respecto, que se anuncie la suspensión o la multa del presidente del Licey por esas declaraciones. Que debe recibir una multa considerable. Y también a esos coaches que hicieron contacto físico con el árbitro del plato. Eso no se debe dejar avanzar y que mañana. Eso es obvio. Pero mira la verdad que es, y la Liga no ha emitido ningún comunicado, ni ninguna resolución suspendiendo ni multando a nadie. El gran mérito se lo tenemos que dar a la estrategia implementada por el conjunto de Escarlata ayer. Dejaron pichar a César Valdés. Estaba muy fino, muy fino. Sí, lo dejaron lanzar, fueron a conteos profundos. Carlos Estevez, el dirigente de los Leones, no se durmió con ninguno de sus lanzadores, sobre todo con el abridor que estaba cancaneando desde el primer inning. Sabía que era un juego de vida o muerte. Y a pesar de que si lo perdían, tenían posibilidades todavía. Pero que el juego que había que ganar era el de ayer. Y entonces esa ofensiva del Licey, que ha sido inconsistente durante toda la temporada. Si usted le saca el bate de Miguel Andújar, líder del equipo en promedio, en jorrones, en empujadas, en OBP, en slogan, en OPS. Entonces, eso agrava aún más la situación. Sigue el conjunto del Licey jugando la peor defensa que yo recuerdo en mucho tiempo para este tipo de etapas. Yo no recuerdo en este tipo de instancias un equipo jugar tan mala defensa. Errores de todo tipo, de toda clase y en qué momentos. Y entonces eso le ha jugado una mala pasada. O sea, los equipos en una temporada completa tienen sus baches, sus altas y sus bajas. Lamentablemente le ha tocado en el peor momento al Licey. Al Licey. No le tocó a principios de octubre, no le tocó a finales de noviembre, no le tocó a principios de Raúl Robbins. Le está tocando ahora. Manuel Paredes, su apreciación, su visión de ese juego de anoche, atosigado del punto de vista estético, repito. El que estaba en el estadio, mire, no hubo un momento de euforia, de nada, en sentido de algún batazo importante. Un batazo importante, porque fue errores y boletos y cualpiches. Una locura, o sea, un juego muy, pero que muy feo a anoche de Quiqueya. No parecía pelota profesional. Mira, yo decíamos aquí en el análisis, y así lo hablábamos, que el escogido, en la previa, el partido se veía por César, 70-30, pero en lo real, en lo que yo perpitaba era que el escogido tiene que maximizar los errores, tenía que capitalizar los errores del Lisey. Lo que yo no tenía en mente era que el Lisey iba a cometer tantos errores. No, 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 nadie, nadie. Yo ya lo he cogido por el tema. Se cayeron dos fly. Sí. Yo sabía que podía haber errores. Y hasta el Sterling Marte se le cayó uno, una locura. Yo sabía que podía haber errores que definieran un juego a favor del escogido, pero no pensé que eran en esa demasía. El semblante de César cuando sale no quiere ver a nadie ni saludar a nadie. Yo tampoco, yo estaría igual. El hombre estaba molesto. El trabajo del relevo del escogido, que nos decíamos que venía a la baja, la salida de Manuel Ramírez que se fue para Japón, y ayer a la alta otra vez, el gran trabajo de los relevistas, principalmente de Morán, ese zurdo, comió unas entradas importantes ahí en el relevo. La defensa del escogido, que aparte de ese error del Sterling Marte, que tuvo sus sólidas, los movimientos de Esteban. Esteban en el último tercero, ¿sabes qué hizo? Dijo yo, yo no me voy a perder por defensa. Sacó, entró a De La Rosa, entró el grupo de muchachos, ajustó, puso a Yena Tangumán en el campo corto. O sea, movió a la costelera. Dirigió como una serie final, ayer totalmente. Y por último, la motivación de los jugadores del escogido. El tema de poner en el Dodau, el tuit de César Valdés diciendo que ya eran plumuses, y que el hombre llegó temprano, Bonetti repartió, y que es una melcocha. Se dice que hubo un dinero, y que bueno, miren, brevísimo. No, pero eso también, y que, si yo me toca lanzar hoy un juego importante, que yo hago fuñendo con Twitter y con que yo quiera. No, eso es un video anterior al club. Sí, pero también, también, eso no se debe. No, 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 no se debe, no. Tú habito a Aaron Josh poniendo en su Twitter que le dio un garrotazo a uno, es muerto. Y yo estoy bailando. Entonces. No. Pero miren, señores, en otro partido anoche, en la Liga Dominicana de hoy, o el otro partido, ¿no? Cuatro carras por una ganaron los gigantes, y parecería una broma lo que voy a decir. Ayer lo dije, y Manuel y Montilla se estaban riendo, pero los gigantes todavía no están eliminados. Viven los gigantes. Los gigantes están esperando un milagro, pero diría yo que. ¿Usted vio el line no de los gigantes ayer? O Jeffrey Pérez, primer bate. Y segundo, Melvin Mercedes. Y tercero, William Astudillo. Que está bateando muy bien. Ese equipo jugando bien. Mejor que el equipo que tenía a Siri. A Jaymer. A Jaymer, a Marcelo Zuna, a Hansel Alberto. Por eso siempre le digo a la gente, esto es un deporte muy particular. Le dan unas extravaganzas increíbles. Por ejemplo, miren, yo le decía ayer a algún amigo, que Licea ya ha clasificado relativamente cómodo durante la serie regular. Obedece precisamente a eso. Este fue un mal equipo en la serie regular, y clasificó cómodo. Porque se comió con Yuca a los dos peores equipos de la liga. Y a las águilas en la racha de la liga. Águilas y toros. Sí. Se lo comió con Yuca. Entonces, estamos hablando, repito, de una muestra corta. ¿Qué pasa ayer con los Tigres? Bueno, se combinaron varios factores. César tuvo una mala entrada, porque hay que decirlo, muy descontrolado. Dada la transferencia abriendo juego a Junior Lake. Cuando salió no quiso saludar a nadie. No. Los compañeros. Entonces, volviendo al juego de las estrellas, las estrellas están viviendo de su 8 y 1. Fíjense la importancia de ese colchón. Ustedes recuerdan que yo decía aquí, es que 9 derrota al hilo con el tema de las águilas, la serie regular. A ti te complica la existencia. Bueno, entonces las estrellas. Con ese 8 y 1 es lo que va a terminar finalmente, llevándola a la serie final. Vamos a hacer la pausa para luego de la misma, poner los escenarios posibles, considerando la jornada de hoy, y si es cierto o no que hay un equipo de estos, en mi caso, las estrellas, claro, está ya en un puesto, o están clasificadas, están clasificadas las estrellas a la final. Pausa. Volvemos. Estás escuchando Pío Deportes en la Super 7.